¿Todo listo? Bien. Manos a la hora. Estos alcahuetes tienen un plan para reconciliar a esta parejita. ¿Qué le pasa a Pedrito que está con una cara? Es que no llega Lili, mamita. Y en el día de su cumpleaños... ¿Lili? A Pedrito le espera una terrible sorpresa. Lili se ha fugado de la casa. Hoy no te pierdas, de vuelta al barrio, en América.